La voz de tantos venezolanos y venezolanas que luchan por mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades. El Radar de los Barrios, con Jesús Torrealba. Regresamos al Radar Laboral en el Radar de los Barrios como todos los viernes. Me acompaña en el estudio Igor Lira, Pablo Zambrano, pero también tenemos un invitado hoy oportuno, ¿no? Y de lujo. De lujo, por supuesto, y muy oportuno. Con mucho conocimiento del área. Ayer, justamente, antes de presentar a nuestro invitado, ¿no? Quería comentar acerca de esta situación que se presentó ayer con respecto a la falla eléctrica que afectó cuatro estados, tal vez más. Esto viene ocurriendo con mucha... Bueno, estas averías se vienen presentando, ¿no? Muy a menudo, pero tenemos también un representante de este sector que dijo en una oportunidad que eso se iba a acabar. De lo contrario, él ponía su cargo a la orden, ¿no? Cien días, cien días, dijo. Eso es correcto. Puso hasta un plazo de tiempo. Lo que nunca dijo era por cuánto lo iban a multiplicar. Así es. Entonces, a propósito de ese tema, aquí tenemos al señor Reinaldo Díaz. Reinaldo Díaz es secretario general del Sindicato de la Electricidad de Caracas. Ese tema y otros más, porque... Reinaldo. Reinaldo tiene muchas cosas que decirnos sobre el proceso sindical, el problema de los trabajadores, el contrato colectivo, la falta de material, de equipo, porque le sucede lo mismo que sucede en todas las empresas nacionalizadas. Nosotros en la Cante B no hay material, no hay agua, no hay hielo, no hay carro, no hay cable, no hay gente, no hay cablista. Bueno, si continúo, paso toda la mañana aquí diciendo lo que no hay, porque la gente lo puede ver fácilmente en las oficinas comerciales de Cante B, donde va y no hay ni teléfono. Le estamos entregando a las personas modem reparado porque no hay modem nuevo. O sea, entonces tú le reclamas a Manuel Fernández y bueno, y el hombre dice que no, que todo está bien, algo así como el chingunguya, porque no está pasando, pero todo el mundo está en los hospitales sufriendo eso. Entonces el amigo Reinaldo también tiene esos mismos problemas en la electricidad y un poco saber de eso. Pablo tiene aquí... No, no, yo creo que quiero saber, fíjate, yo creo que quiero saber porque hay que aprovechar la presencia de personajes como Reinaldo que tienen que ver con el mundo, digamos, directo del sistema eléctrico venezolano, que hemos visto cómo se ha deteriorado. Y estoy hablando de hace muy pocos años y eso la gente debe saberlo, oye, en Caracas no se iba a la luz, era muy difícil que en Caracas se fuera a la luz cuando este órgano estaba en manos privadas. Posteriormente, bueno, yo vivo en Caricuao y eso es Carratico que se va a la luz, entonces un sábado se fue seis veces, ahí donde yo vivo, en la UD2, no sé si pasa en toda la zona. Entonces yo quiero saber quién es el culpable, Reinaldo, son los trabajadores. Mira, fíjate, yo creo que más bien deberíamos felicitar a los trabajadores por la prontitud y rapidez que lograron recuperar el sistema en el día de ayer, a pesar de las precarias condiciones de trabajo que tienen, pues no, porque esta falla ocurrió por allá en Los Andes, específicamente por el lado del Uribante Caparo y el Vigía. Y este, bueno, y allí hasta las golondrinas, ¿verdad?, hacen su efecto, digamos, cuando hacen sus heces, caen solo los cables. Y eso está bueno, el contacto, pues, entre los elementos eléctricos no es el mejor, eso hay que prestarse el mantenimiento, no se les presta, y entonces eso hace más sensible a fallas, digamos, el sistema, pues como tal, bueno, ni eso se retira ahorita, este, los trabajadores no tienen fusibles para ser cambiados en un momento de falla, tienen que colocar, digamos, improvisar, colocando, digamos, este, alambres, etcétera. Esto lo dicen en un puente. Esto lo dicen en un puente, un poco para cumplir con la comunidad, ¿no?, y que el EFRI no falle a pesar de eso. Y corriendo de riesgo, lo califiquen de saboteadores por colocado, digamos, como es un alambre. Si la cosa sale bien, salió bien, pero si sale mal, estás acusado de saboteador, ¿me explico? Entonces, a pesar de que no tienen las pérdicas de trabajo, de que no tienen, digamos, los guantes para trabajar, de que no tienen las condiciones, de que hacen el sobretiempo y no se los pagan, a pesar de allí, ustedes los trabajadores, sacando la falla, felicitaciones, hermanos, digamos, y así, digamos, seguir dando muestras, digamos, de que nosotros sí queremos la empresa y que salga adelante, pero también queremos que nuestras condiciones de trabajo mejoren, pues. Ciertamente, Reinaldo, yo hace unos meses atrás vi a unos trabajadores por allí, por los cortijos de los burdes, en una tanquilla, en un tanque de esos que ustedes, donde tienen los transformadores, verdaderamente, me hizo sentir mal las condiciones en las cuales estaba, donde los compañeros tenían una alfombra, un pedazo de alfombra vieja en el piso, para aislarse, porque no tenían el material necesario para aislarse. En cuanto a esto, sabemos que Insacel funciona solamente para las empresas privadas, porque a las empresas nacionalizadas y las empresas del Estado, no las toca. O sea, eso es algo bueno. Esas empresas no existen, esas empresas trabajan de lo mejor, pero nosotros a diario los trabajadores vemos y sentimos lo que está sucediendo. En ese sentido, Insacel a ustedes los trata, asiste a las reuniones, van a la empresa, ¿cómo hacen con ese material? El índice de muerte, de accidentes laborales, ¿cómo está allí en la empresa? Fíjate, volvemos al tema de las condiciones de trabajo. En el sector eléctrico, muchas veces falta tal linterna. Estás de noche y tienes que usar los faros del carro, enfocarlos para poder a eso. Entonces, usted mete, digamos, en fotos que han sido publicadas, bueno, ¿cómo suba? Cambio un bombillo, entonces me monto en un volteo, y que el volteo se levanta y entonces me eleva, para sacar, digamos, para hacer el mantenimiento. Sin ningún tipo de seguridad. Ajá. Ahí están fotos publicadas en la red de todos esos elementos que se han venido recogiendo, pues, ¿no? Esas condiciones, pues, inseguras, pues, ¿no? Sin embargo, incluso dentro de este proceso, muchos trabajadores fueron como sacados de sus puestos de trabajo, o, por ejemplo, desde el edificio principal, lo que es el 3 de Caracas, antes, hoy el ministerio, por ejemplo, hacia lo que es el, en la avenida San, pues, lo que era Cadáfes-Caracas, antes. En ese momento, yo mismo le solicité a la, a Insacel, una inspección, para que me garantizara, pues, las condiciones de trabajo, dado que iban a pasar los trabajadores, y parece que eso no había, ¿cómo impedir eso? Este, se lo pedía a Insacel, se lo empecé a los bomberos, se lo pedía al Ministerio del Trabajo, y los únicos que hicieron para antes, hicieron la inspección, fueron, digamos, como es, y los bomberos. El resto de los organismos se hicieron, los sordos, pues, ¿no?, ante la denuncia, este, y la exigencia, pues, ¿no? ¿Hace cuántos años? Eso fue hace dos años, ahorita, pues, ¿no? Y, bueno, igualito, a pesar de que los bomberos sacaron su informe y declararon que esas vías estaban obstruidas por mobiliario desincorporado, de que había condiciones inseguras por cables que estaban por fuera, que amenazaban, digamos, la seguridad del trabajador, este, a pesar de que se, había hacinamiento, porque el edificio estaba especificado para 1.200, y habían 2.000 sin incluir los danificados. Una pregunta, Reinaldo. A pesar de todo, se hizo el traslado. Bueno, a los tres meses de haberlo que se echa el traslado, el ascensor por sobre trabajo. Colapsó. Colapsó, y resultó la trabajadora lesionada con lesiones, digamos, en las colinas. ¿Y han habido algún accidente donde haya perdido la vida un trabajador? Bueno, eso ya, nosotros, en lo que va de año, tenemos 19 muertes ya registradas. Accidentes laborales. Accidentes laborales. Y 13 en lo que fue el año pasado. Bueno, eso estamos tratando un poco ya de elaborado en un documento completo donde recoja cada uno, pues, de esos. 32 muertes en 2 años, Reinaldo. Ahora te pregunto, durante la trayectoria, la cantidad de años que estuvo la electricidad de Caracas, ¿cuántas muertes hubieron por inseguridad laboral? Mira, yo tengo, en la electricidad de Caracas pasé unos 21 años, tengo 28 años en servicio eléctrico. En esos 21 años, yo recuerdo solamente un fallecimiento que ocurrió allá en el teleférico. Contra los 32 en 2 años de esta gestión. Así, bueno, así es la cuestión. Fíjate lo que está pasando incluso hoy día. Justamente el año pasado tuve que atender 4 calificaciones de despido, 3 calificaciones de despido. Se sumó ahorita una para las 4. Justamente en el barbecho y en los teques. Bueno, dentro de los que estás calificado, hay un trabajador que se negó a trabajar. Pues se negó a trabajar, ¿por qué? Porque ese trabajador nunca, lo mandan a meter mano en la línea, a hacer, digamos, mantenimiento en la línea, a cambiar este fusil, a mover cable. Y ese trabajador nunca ha hecho un curso de electricidad. Era un trabajador administrativo. Era un trabajador, digamos, como no, de mantenimiento de base. ¿Me explico? Entonces, el bien de cuestión, etcétera, entonces, digamos, lo tienen, lo ordenaron, hacer ese mantenimiento del trabajador. Es como, bueno, él así como ha puesto ese riesgo, él quiere, digamos, que lo suban. Otra pregunta. Pero, bueno, entonces, nada, me negó a trabajar. Mi trabajo yo nunca he hecho. Es más, eso no debe ocurrir, porque lo estás comprometiendo a la calidad del servicio. ¿Me explico? Y estás comprometiendo la vida del trabajador. Bueno, interesantísimo este tema. Y esa es parte, incluso, de la desprofesionalización que está ocurriendo en el sector eléctrico. ¿Me explico? Sí, interesantísimo todo esto. Muchas preguntas tenemos para Reinaldo, porque aquí estamos viendo la realidad de lo que pasa en el sistema eléctrico venezolano. Vemos cómo se ha venido deteriorando. Lo decía Igor, pasen los telefónicos, pasen las empresas básicas, pasen la salud. Todos los entes que tienen que ver en este momento con el gobierno, con el Estado, están en pleno deterioro. Esa es la realidad del país. Pero necesariamente, Igor, será en el otro espacio que hablemos de otras cosas y vamos a más. Vamos a seguir. Vamos a una pausa comercial y, por supuesto, ya regresamos con muchísimo más del radar laboral. Crónica Urbana, éxitos de la gente y organización social en El Radar de los Barrios por RCR.